El Salmo de hoy 144 Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos, dice el Salmo 144. Él es bueno con todos. Es decir, no hay parcialidad, no hay preferencias. Él es imparcial. Por eso que te alaben, Señor, todas tus obras. Todos te bendigan porque Él es bueno con todos. Una de las acciones de Cristo precisamente entre nosotros al venir es que aquellos grupos que eran excluidos, Él los incluye. Aquellos grupos que eran apartados, Él los atrae, los involucra. Leprosos, pecadoras, publicanos, aquellos que eran despreciados. Jesús los atrae y los acoge. Porque dirá Él, es que realmente el médico no está para el sano, sino para el enfermo. Por eso, bueno es el Señor para con todos. Él actúa incluso con los paganos, haciendo obras a favor de ellos. Cuando ve la fe y verifica esa actitud de confianza, el Señor actúa. Por eso, Él es bueno con todos. Por eso, todos podemos acercarnos con confianza. Podemos clamarle con la certeza de que siempre nos atiende y nos escucha. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. Digitalizando la Evangelización Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.